qué onda raza aquí el Peruching Yi en YouTube en Frankie desde Las Vegas tengo aquí un video bien fácil de preparar para tenerlo ahí en casa listo para cualquier cosa yo sé que la pueden comprar pero yo les voy a enseñar cómo hacer una salsa teriyaki para que ustedes la usen ya sean brochetas de pollo de carne de camarones o de langostas como ustedes quieran hacerlas y esta es una salsita y queda bien deliciosa teriyaki salsa vamos a los ingredientes yo aquí tengo le puse más huevo un poquito de huevo aquí para comenzar el proceso y aquí vamos a hacer nuestra teriyaki salsa yo aquí tengo algo preparando unas pechugas de pollo empanizadas bien ricas para acompañar vamos para mostrarles cómo queda la salsita vamos a los ingredientes y para no ser muy grande este vídeo deja quito esto de aquí para mostrarles aquí ok vamos a comenzar con una ollita como este más o menos porte así yo aquí le tengo huevo bajito porque vaya calentando vamos a necesitar un cuarto de copa de soy salsa dos cucharaditas de miel de la que ustedes tengan en casa que sea miel porque no puede ser agave ni otro tipo de si tiene que ser miel natural dos cucharadas un cuarto de taza de azúcar morena una media cucharadita de ginger molido aquí lo tienen un diente de ajo bien picadito aquí lo tienen dos cucharaditas de cornstarch o fécula de maíz una copa de agua más un cuarto de agua para agregarle si es necesario si ocupa si les queda muy muy gruesa la salsita para que la delgacen un poco eso es lo que vamos a necesitar para hacer una soy salsa para tenerla preparada en casa para cualquier comida que ustedes les guste y aquí tiene una salsita ya listo ok vamos entonces a comenzar este vídeo y yo ya le di juego aquí lo voy a poner a medio número 5 voy a poner mi cámara para atrás para continuar con esto ok ahí está voy a arrimar mi cámara para allá para que quede más más cercas ahí para que puedan mirar bien y voy a aquí estoy acomodando aquí peleando con esta cosa para que se mire bien ahí voy a bajar un poquito esto para que miren más bien yo creo que ahí está suficiente bueno y voy a poner aquí esta mi cámara ok ahí está entonces vamos a comenzar con el proceso de hacer una salsita voy a poner un poquito de enjodo esto para poner el agua aquí y continuar el vídeo para no hacerlo muy grande ok porque está muy fría esto y quiero que no sea el vídeo muy grande voy a calentar mi olla un poquito unos de un minutito ok ok mi olla ya tiene un minutito calentado vamos a poner agua a temperatura ambiente ok vamos a agregar el agua ahí está ahí está la agua agregada ya de una vez y vamos a integrar la soy salsa de una vez de esta manera ok voy a retirar las cosas ahí para no ser muy grande aquí esto vamos a agregarle la miel esto lo voy a poner aquí un costadito para que se vaya solita desintegrando ahí mientras que yo agrego los demás ingredientes no quiero que se me vaya a caer todo de un solo vamos a agregarle entonces el azúcar también de esta manera ok yo aquí sigo moviéndole para que se la miel se caiga toda bien 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 porque si ve que todavía sigue cayendo está bien espesa vamos a llevar esto a cocinarlo bien 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 cocinado lo voy a bajar a tiempo a mediano de una vez ya calentó bien la estufa en la cazuela y lo vamos a llevar bien 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 esta miel está bien tic no se quiere quitar de aquí yo creo que ahí está más o menos bien que ahí está eso y agregamos entonces la soy salsa la miel y el azúcar vamos a agregar la media cucharadita de ginger vamos a agregar el diente de ajo y lo vamos a llevar esto a que se cocine por unos cinco minutitos bien cocinado ok vamos a dejar el solito y quitar todo esto de aquí para continuar haciendo el video allí ok yo voy a arrimar mi agua que les había mencionado y que vamos a ocupar más y vamos a deshacer ese mientras que eso está aquí cocinando se pone unos cinco minutitos para que se integre bien 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 esto vamos a deshacer el el fécula de maíz de esta manera creo que ahí alcanzan a mirar que la estoy poniendo allí y vamos a agregarle un poquito de agua para deshacer lo que hay un cuartito más o menos para deshacerla bien 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 deshecha y la vamos a cuando esto ya esté bien cocinado por unos cinco minutos a juego lento para que no se arrebate bien 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 deshacerla bien 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 deshecha y le ponemos otro más tiene que ser un cuarto más de agua aquí para deshacer el cornstache ok la fécula de maíz ya está bien deshecha ahí ya la voy a poner aquí para tenerla lista ahí para un poquito de ruido aquí para no quedar todo eso ahí que vamos a agarrar una toallita aquí mientras que esto se sigue cocinando vamos a llevarlo a media temperatura de la estufa a juego mediano por unos cinco minutos para que se integre bien bien esto deja como mi cámara por aquí bien ok para que miren bien ahí lo vamos a llevar bien 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 a que se integre bien esto y se cocine bien por unos cinco minutos poquitos más ponganle cinco minutos no importa hasta qué estado llegue para empezar a agregar la fécula de maíz ok para hacer una torriyaki salsa bien rica yo voy a esperar que esto pase los cinco minutos para continuar con este ingrediente yo aquí tengo unas pechugas de pollo empanizadas que las puse en el horno para mostrarles nada más aquí un poquito ya casi están las vamos a poner de nuevo para atrás a 375 grados las tengo pechugas de pollo empanizadas por unos 10 minutos nada más porque yo voy a enseñarles nada más para enseñarles la salsita y aquí vamos a continuar entonces esto ya tiene 5 minutos ya está súper caliente vamos a empezar entonces a agregar la esta la fécula de maíz de esta manera ok para que baje todo bien bien la que no quede nada en el plato ahí está y vamos esto a llevar a seguirlo llevando así hasta que la fécula de maíz de su contenido contenido que necesitamos que es que la salsita se haga espesa ok la vamos a llevar así y la vamos a ir chequeando aquí está todavía bien líquida como pura agua la vamos a llevar hasta el punto que agarre un espesor así como un tipo quecha y si está muy muy grueso el espesor le agregan un poquito más de agua hasta llevarla a un espesor más o menos como como una salsa quecha o un poquito más más livianita ok entonces yo voy a continuar aquí a llevarlo para llevarla al punto que se necesita como una salsita aquí parece todavía pura agua ok yo voy a llevar quitarme un ratito para no hacerles muy largo el vídeo ok entonces yo aquí continúo con esta salsita teriyaki ya tiene dos minutos van a entrar a los tres minutos y miran como se está poniendo ya más thick más gruesa la vamos a llevar a un punto ya juego bien lento si miren que ni se mira pero está prendido la vamos a llevar a un punto que no esté ni muy gruesa ni muy muy líquido ok si creen ustedes que está muy gruesa le agregan una pizca más de algún chorrito como unas dos cucharadas de que le llaman tablespoon si mira como está ahorita agarrando su espesor bien y la vamos a llevar al punto que queramos le vamos a dar un promedio de unos cinco minutos más o menos después de haber agregado la cornstache la la fécula de maíz un promedio de unos cinco minutos ya va a entrar a los cuatro minutos aquí como la llevo sin dejar de menearla para que no se vaya a quemar ok ya ustedes le dan el gruesor que ustedes quieran ok en caso de que les quedara muy muy espesa que no les gusta así simplemente antes de apagar le agreguenle un chorrito de agua como por ejemplo de esta manera yo nada más para mostrarles un chorrito de agua un promedio de dos cucharaditas más o menos ok y la continúan moviendo moviendo más más y ya nada más el espesor que ustedes quieran la apagan la quitan de ahí y tienen una salsita para hacer unas brochetas de carne de pollo de camarón de lo que ustedes quieran y simplemente nomás le ponen encima si miran yo creo que para mí ahí está su punto ya bien rico la salsita yo ya le voy a pagar esto un promedio de unos 20 minutos una salsita terriyaki lista para acompañar con lo que ustedes deseen para una espagueti un que se yo para los que ustedes se les antojen ok en caso cuando ya enfríe y queda muy chica agreganle un poquito de agua nada más y lo siguen misteando bien 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 y ya ustedes lo llevan al punto oh my exactamente deliciosa yo pienso que para mí esto ya está bien listo así yo lo ya le pagué lo voy a dejar allí y vamos entonces a quitarlo de aquí la cámara para terminar este video que voy a acomodar esta cámara para acá para sacar un poco de pollo y presentarles el final de este video una salsita terriyaki fácil de prepararla riquísima ok entonces ya saqué mis pechugas de pollo empanizadas vamos entonces a prepararnos unas dos nada más que yo aquí voy a dejar algo para tarea más a ratito de esta manera ok ya sea que las sirven así ustedes en un plato o las parten como ustedes gusten enteras o ya es decisión de cada quien pero vamos entonces a partirla de esta manera así nada más para la presentación y no me vaya a quemar yo cuando la pruebe ok yo creo que de esta manera así voy a poner esto por aquí y voy a ponerlas a mi plato para ponerlas con la salsita que yo preparé aquí y la miren ok de esta manera fácil para cualquier tipo de carne o pollo o pescado lo que ustedes quieran hacer esta salsita yo aquí lo puse así para que se enfríe y poder probar eso vamos a quitar esto de aquí yo aquí tengo una talla grande voy a quitar esto de aquí no voy a hacer que me yo solo me ha causado un accidente y vamos entonces a ponerle un poquito de nuestra salsita terriyaki que preparamos si miren que está bien rica aquí la tienen espesita bien deliciosa no más que enfríe se guarda la añilera y está listo vamos entonces a ponerla de esta manera al pollo de esta manera para que miren fácil y ya saben cómo preparar una terriyaki salsa para unos camarones para unas pechugas de pollo qué sé yo para lo que ustedes quieran fácil y deliciosa yo voy a quitar esto de aquí y aquí tienen una terriyaki salsa deliciosa fácil de prepararla ojalá les guste el vídeo y preparen mil veces esta salsa que les va a gustar para cualquier tipo de comida que ustedes quieran comerla vamos entonces a la prueba voy a retirar mi cámara como todo el tiempo para acá el movimiento brusco alterado y gracias a todos mis subscribes síganse suscribiendo para yo seguir poniendo vídeos ricos ahí y gracias a todos mis subscribes a todos los que miran el vídeo si no estás suscrito te invito a que te suscribas le puches a la campanita para cuando haga vídeos tenga la notificación ahí peluchingui en youtube frankie de las vegas y me voy a quemar aquí yo creo voy a retirar esto un poquito para agarrar un poquito de pollo con oh my goodness no cabe duda que qué deliciosa salsa por dios prepárenlo y me van a decir que ricura de salsa para cualquier tipo de carne pechugas de pollo camarones lo que sea nomás cocínenlos no ocupan de otra cosa de marinarlos cuando salgan agrega su salsita encima y se acira rápido mmmm yo soy rosa puro para adelante para atrás ni para agarrar ni impulso pero ching in youtube el frankie de las vegas yo creo que tengo una tarea grande y estas pechugas empanizadas con terrillaca encima también deliciosas pechugas de pollo o puede ser lo que ustedes quieran comerlo pero el propósito de esto es mi salsita terriyaki prepárenla y les va a fascinar a ustedes le dan el punto final como la quieran bien bien más espesa o más líquida y aquí tienen pero ching in youtube el frankie de las vegas terriyaki salsa fácil de prepararla esto está súper deliciosa esta salsita